¡Muchas gracias! ¿Cómo estás, Pablito? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Qué maravilla tenerte. Y Catita, que está en la cocina también. ¿Cómo está todo, Catita? Muy bien. ¿Se puede quedar a probar esas delicias hoy, Pablito? Por supuesto que sí. Están todos invitados, como siempre. Lo que probamos fue la torta de manzana de ayer. No, no. Una locura. Probá la mejor torta de manzana del mundo, me dijo. No, de tu vida. De tu vida. No, no, fue tremendo. Yo traje un tupper igual. ¿Te gusta la torta de manzana? ¿Te gusta la torta de manzana? Encántalo. ¿Quedó la torta de manzana? Son muy bienvenidos los tuppers en la cocina. El tipo que va a salir de tu casa con un tupper abajo de brazos, es tremendo. Viste, vas a un programa que hay cocina al lado. Me gusta esa gente previsora. Muy bien. Claro, claro. Y más siendo papá hace poco, ¿no? Siempre que me puedo ahorrar una cocinada, por favor. ¿Cómo viene esa paternidad? Muy bien, muy bien. Mucho congelado lo mío. Mucho congelado. Sí, todo lo que me ahorre tiempo. Pero divino, divino. Muy contentos estamos. Cumplió cuatro meses el primero de abril. Y le dieron tres vacunas como para decir. Tomá, feliz cumplemes. Ay, mi amor, mire lo que es eso. ¿Estás durmiendo, podrido? Ya participa de los videos. Estoy cortado. ¿Tenés buenas noches y malas noches? Hoy no fue la mejor. ¿Sos de los padres que acompaña o sos de los padres que deseas en los dormidos para no levantarse? No, no, acompaña. ¿Tendrías que cambiar entonces el nombre? No es acompañar, chicos. Es lo que hay que hacer. Claro, claro. No, pero por eso. Acompañar. Cambiemos a vocabulario. No, pero acompañar en el buen sentido. No, más ni un sentido. Estar. Quise ir a todas las visitas del médico también. Que me parecía como importante estar. Que también es un momento igual en el que te das cuenta de que vos estás realmente acompañando. Porque en el parto no vas a hacer nada, ¿no? Vas a sostener la mano y vas a acompañar. Obvio. Y algunos médicos incluso hasta te lo hacen ver, ¿no? Me acuerdo cuando fui a la visita para, no sé, el ecógrafo. Me dice, bueno, mirá, ahí está la silla para los padres. Claro. O sea, parado molesto también, ¿no? O algo de eso. Y ahí enseguida mi esposa me empieza a dar la sensación. ¿Y qué viene siendo lo más divertido y desafiante? Que para mí verlo reír es divertidísimo. Y empezar a notar como... Claro, ya está en esa etapa que empieza a interactuar. Claro, que empieza a interactuar contigo. O que entras a un cuarto y que te mira como... Mirá, viniste, qué más. Y aparte viste que te mira como siendo la persona favorita del mundo. Claro, claro. Especialmente cuando te quedás solo con él, te das cuenta como que su único foco sos vos. Y el cambio de pañales, ¿cómo venís? Bien, bien. ¿Son medio tronquito o...? No, no, no. Es mi principal tarea, además. Ah, bien. Como, claro, la madre le da la teta, yo siento que tengo que estar... Dejame ese lado. Claro. Ocho de cada diez pañales los tengo que cambiar yo, viste, por lo menos, para aportar por ese lado. Claro. O sea, me imagino que es con una mano sola. Sí, sí, sí. ¿Y te vio, te está dando tela para cortar en cuanto al humor? Mucha, mucha, sí. Sí, porque, o sea, todo lo que significa parte de tu rutina y son cosas nuevas, además, de alguna manera siempre como comediante lo ves desde ese ojo, ¿no? El ojo del humor y... El padre primerizo, además, comete muchos errores, ¿verdad? Constantemente. Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo, por ejemplo... Te sentís un... Claro. Un inútil, por lo menos. Y todo lo que te dijeron, además, nada es suficiente, ¿no? No, no. En realidad, lo que me dijeron y nunca le presté real atención es aprovechar para dormir. Claro. Aprovechar. Claro, lo que pasa es que no se acumula igual. Claro, sí, sí. Igual vas a estar cansado. Obvio, tal cual. No tengo otra. Y cómo calza el Buenas Noches, muchas gracias en todo esto. Muy bien, muy bien. Bueno, viste, es un horario de domingo, ocho y media, viste, es un horario family friendly, podríamos decirle. Y muy bien, muy bien. Además, nos complementamos bárbaros nosotros. Entonces, me voy yo a trabajar. Se queda ella, se va ella a trabajar, me quedo yo con él, así que... Un equipo. Pecable, obvio. Cambio de posta, tal cual. Yo, en realidad, lo único que no puedo hacer es darle teta nomás, pero si tengo una mema, estoy tranquilo, estoy confiado. ¿Vas a tener invitados ya en el espectáculo? No, no, o sea, no es un espectáculo en el que yo tenga invitados. Yo soy parte de un elenco, que son nueve comediantes. Está Leandro Ureta, Mateo Pistoni, Maxi Montanari, está Andrés Monil, Leti Durante, Julieta Schmidt. Estoy mirándolos ahí también, Matu Venado. Creo que los mencioné a todos, Mauri Mederos. ¿Cómo se juntaron esta manga de locos de remate, todos juntos? Bueno, es parte de un elenco que ya viene trabajando hace mucho tiempo. Buenas noches, muchas gracias. Arrancó en Arteatro, después siguió en Movie, que ya este año está estrenando su séptima temporada. Y yo me sumé este año al elenco, que venía funcionando ya. ¿Y cómo te recibió el elenco? Muy bien, muy bien. Soy como el veterano del elenco. Que también está bueno eso, ¿viste? Hay un montón de gente joven, que es veintipoco, y yo soy treinta y cinco, casi treinta y seis. Qué duro lo que estás diciendo. ¿Eh? No, durísimo. Soy el veterano con treinta y seis. Del grupo, del grupo. Sí, tenés que aceptarlo. No, pero igual, no empezás a anotar. Hay como momentos en los que te das cuenta de que sos el viejo, ¿no? Para empezar, soy el único que tiene un hijo. Tal cual. O sea, eso marca... Por lo menos te sacaste a los otros dos clavos, a Lleva González, a Churay Cabrera, te lo sacaste de encima, ¿no? Por un tiempo. No, en realidad ellos no quisieron estar conmigo directamente. Ah, fueron ellos. Ellos te borraron a vos. Claro, sabía que iba con poco sueño y me dijeron, no, no, la verdad que yo a Pablo prefiero no bancármelo en este estado. Paquite, contanos tu rol en esta obra, ¿cómo es? Y bueno, es un elenco de comediantes rotativos, que cada domingo va a tener cinco comediantes y esos comediantes van a ir rotando, entonces los que no están en ese domingo descansan y los podés ver el otro domingo, que es algo bastante atractivo también de la propuesta porque vos podés volver a ver el show y no ver el mismo show. Exactamente. Y además como cada uno hace 10, 15, 5 minutos, dependiendo del rol que le toca a ese domingo, también podés ir rotando esos minutajes de material. Y si me toca el domingo siguiente hacer otros 15 minutos como para que la gente que le gusta el espectáculo y el show y la propuesta diga, bueno, capaz que vuelvo y veo la otra versión y capaz que podés verlo cuatro o cinco veces y ver siempre una versión diferente. ¿Cómo te estás llevando con el streaming? Bien, bien. Tuvimos una prueba con Yulay y con Seba, que fue una linda prueba. ¿Y qué tal? No, ya terminó. Ah, quedó en la prueba. Fue bueno mientras que duró. Claro, nos divertimos, estuvimos un rato haciendo un proyecto con amigos y está, fue un, digamos que valió la pena para aprender. Dindo al oído para poderlo contar. Exactamente, exactamente. Con muchos proyectos, ¿no? Y sí. Muchos proyectos. Pero con las redes se dice full. Sí, sí. ¿Cómo haces para todo el tiempo tener contenido? Y bueno, la... Es un desafío bravo. La paternidad ayuda mucho porque... Está claro, te da material. Claro, te da material y de repente pasa algo y decís, ah, esto capaz que si lo escribiera y lo encontrara... ¿Te pasa que el público siente mucha identificación? Sí, sí. Cada vez me siguen más padres y madres. Claro. Me doy cuenta, me empiezan a seguir y la mitad de la gente que me sigue tiene panza de embarazada, ¿no? Que dice, ah, mirá, claro, y le hace humor con... Esto es lo que me va a pasar. Claro, con el embarazo y se ve que se van compartiendo. O de repente tenés un amigo, una familiar que está por ser madre y se lo mandan. Entonces hay como un público por ese lado y también por ese lado estoy escribiendo. ¿Y cómo te organizas, no? Porque uno piensa, bueno, no sé, decís, por semana tengo que subir dos, tres videos, tal día los grabo, tal día los edito, ¿cómo es? No, no tiene tanta rutina eso. Es más, lo que vaya saliendo, es como que siempre estoy tratando de observar lo que está sucediendo como para tratar de registrarlo de alguna manera que vea si algo es divertido, ¿no? Claro. Pero no necesariamente trato de forzarlo, de sentarme a escribir, a decir, a ver qué me pasó esta semana, que pueda ser divertido, es más lo que vaya surgiendo. Y está, ir subiendo, ¿no? Material de la paternidad. ¿Y vos como usuario también sos de seguir gente así que te divierte puntual? Sí, 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 me divierte, me divierte. Miro mucho en inglés también, entonces capaz que no soy tanto de compartir y eso, pero sí, tengo mis... Te divierte. Mis... Tus favoritos. Sí, Pablo. Bueno, es un año donde la máscara otra vez podemos anunciar, oficialmente va a estar en la pantalla de la tele. Sí, 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 ya estoy escribiendo. Opa. Esto tiene tanto secretismo que antes de entrar tuve que mandar un mensaje, ¿puedo hablar de la máscara? Ah, bien, está, perfecto. Sí, podemos hablar de la máscara. O sea, ¿ya estás escribiendo pistas? Estoy escribiendo pistas. O sea que ya hay... Chán, chán, chán. Confirmados. ¿Ya hay personajes? Claro, sí, ya tengo personajes confirmados. Es uno de los pocos elegidos que sabés quién es bien. Exactamente. Qué peleador. O sea que simplemente esto, ¿nos vamos a volver a sorprender? Sí, sí, sí. Bueno, porque de eso se trata escribir las pistas, ¿no? Tratar de, de alguna manera, despistar, pero diciendo la verdad. Claro. Decir la verdad sin que se note. Claro, yo no puedo decir algo solo por el hecho de despistar. Tengo que decirlo y que también aplique para la persona que está debajo de la máscara. ¿Qué trabajo te lleva a eso? Y lleva mucho más pienso. De mucho escribir y reescribir, tengo la impresión, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que va por varias etapas, ¿no? Investigación también. Claro, tenés que... Sí, sí, total. Investigación, pero tampoco tanta investigación. Y lo que pasa es que... Porque no puede ser demasiado rebuscado el dato. Claro, está bien, pero eso... O sea que si es un dato muy rebuscado, no va a llegar a la gente. Claro, y no va a funcionar como pista. O sea, va a funcionar como un detalle o una característica de esa persona, pero si lo sabe solo sus familiares, no tiene mucho sentido. Claro. Tiene que ser algo que de alguna manera sea relevante para él y que lo digas de alguna manera media como codificada. De los que ya pasaron, no hablemos de los que vienen, obviamente, que no nos lo vas a contar. ¿Cuál fue el más difícil? Decir, ay, ¿qué pongo? Y lo releías y decías, no, pero esto no o esto sí. Bueno, a veces los que son más difíciles son los que siguen avanzando en la competencia. Claro, porque no te podés gastar todo. Claro, entonces tenés que seguir escribiendo. O sea, que vos no sabés en principio eso como para poder administrarte las pistas. No, el programa va avanzando. Eso es muy difícil. Claro, porque es por votación. Es un momento que decís, ¿qué más digo? Claro, a medida que van votando y van quedando los personajes, yo tengo que seguir avanzando con las pistas. Y hay algunos personajes que decís, pá, ya me gasté todos los datos fuertes de ese personaje, ¿qué puedo llegar a contar? Ahí hay inteligencia, ingenio. Bueno, ahí sí, como decía Diego hoy, ahí sí tenés que investigar más, ¿no? Claro, sí. O tratar de contar lo mismo, pero otra faceta de lo mismo. Como, por ejemplo, si ya conté que fueras vos una máscara, ya conté que está en el canal y que capaz que te pongo a desayunar o a hacer algo relativo y buscarlo por ahí. ¿Coco, estás? Capaz que es una pista esto. La estamos dando en vivo. No empecemos. No empecemos ya, por favor. No empecemos. Para mí esta igual es la mejor etapa. Cuando ya empiezo a salir al aire... Hola, ¿puedo decir algo? Ya cuando empiezo a salir al aire, ya siento que no puedo salir de ninguna reunión social. Yo creo que estoy en la máscara del primer programa. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos estado en los primeros programas. Son muy buenos despistes. Mi hijo más grande ya me dijo, ¿vas a estar este año? Dale, mamá, contame. Ya, ya, ya. Todavía no se puede contar. No se puede contar. ¿Y fecha? ¿Tenemos ya un estimativo o no? Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Esa es una fecha espectacular. Muy pronto. Esa es la fecha, olvida. Muy pronto en la pantalla. Muy pronto en la tele. Claro. Bueno. Cuarta edición de la mamá. Pero hablando de muy pronto, sí, muy pronto vas a estar con... Buenas noches, muchas gracias. Esto va a ser el domingo, 20, 30 horas en Ander Mubi. Este domingo, ¿no? Este domingo es el domingo y sigue todos los domingos en el mismo horario, 20, 30. ¿Entradas por dónde? Entradas en Boletería del Teatro o en Mubi.com. 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 Es en la sala Ander del Mubi y por así los esperamos. Bueno. Gracias, Paguito Suerte. Éxitos. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos al móvil. Nada.